Para que no pase lo de Ecuador, el vecino tiene que actuar pronto. Está a riesgo toda la frontera, desde el Putumayo hasta Nariño. La cordillera y la zona pacífica deben contar con un mayor despliegue de las fuerzas del orden. Por Rafael Pardo Rueda. No voy a hablar de la base de manta desarmada por Rafael Correa o de la dolarización creada en el mismo gobierno, que hoy facilita todo el dinero ilícito que se mueve en Ecuador. Me voy a referir a qué pasaría en nuestro país si pasara lo que ocurre allí, un estado coactado por el crimen organizado. Empiezo por el manejo de prisiones, donde radica el peor foco de corrupción y crimen. El gobierno colombiano anteriores pidió la Ley 2197 de 2022, que hace parte de la Ley de Seguridad Ciudadana. Esa ley permite contratar vigilancia privada para las cárceles. Ya en Barranquilla hay dos cárceles manejadas por la vigilancia privada y financiadas por la alcaldía. Son dos cárceles que muestran buenos resultados. Hay un 24% de hacinamiento a nivel nacional y este servicio privado serviría para despejar ese hacinamiento en, por ejemplo, las estaciones de policía. Una muy buena idea para Bogotá, donde es inhumano lo que ocurre. En Medellín hay contratada una tercera, el albergue de la cárcel metropolitana para sindicados. Las cárceles que cuentan con una vigilancia privada no pueden alojar sino a sindicados. Ahora bien, se requiere construir nuevas cárceles si los municipios en su mayoría no están de acuerdo, por lo que se precisa una solución a la mayor brevedad. La vigilancia privada plantea un problema por atender, la reacción de sindicatos del INPEC. Para evitar desafueros, los guardianes privados que cuidan las cárceles son bastante entrenados y cuentan con el armamento en defensa. Habría que poner una cláusula de control. Ante cualquier caso de fuga de algún recluso, se cancela el contrato. Del inverso número de cárceles solo dos cuentan hoy con inhibidores de señales de celular. Hay que remover barreras técnicas y jurídicas para resolver ese problema. La extorsión tienen las cárceles como su epicentro principal. Volviendo a Ecuador, la experiencia colombiana plantea la necesidad de considerar una propuesta similar al bloque de búsqueda que creamos aquí. Un ejército y policía como la ecuatoriana simplemente no dan resultados. Se necesita un esquema de helicópteros, inteligencia en tiempo real, recursos y sobre todo una legislación que le dé autonomía de acción a las autoridades. El vecino tiene que actuar pronto. Está en riesgo toda la frontera, desde el Putumayo hasta Nariño. La cordillera y la zona pacífico deben contar con un mayor despliegue de las fuerzas del orden. Deben pedir huellas dactilares a todo el que sale de Ecuador. Quienes patrullan por las trochas o las carreteras deben contar con la misma información sobre los buscados. El despliegue debe ser inmediato. Cualquiera debe ser investigado con un posible factor de perturbación.